España, y España, España lleva dos décadas con crecimiento de la productividad prácticamente cero, no hace falta irse lejos, ¿no? La gente se cree que productividad es trabajar más horas, ¿no? Y eso no es cierto. Productividad es hacer más cosas con menos recursos, ¿verdad? ¿Rebajar la jornada laboral por ley aumenta o reduce la productividad? No, lo que hace es aumentar los costes laborales, nada más. No aumenta la productividad ni ha aumentado la productividad en ningún sitio. Primero porque no tiene ningún sentido decir que la jornada laboral tiene que ser 37 horas en todas las industrias, en todos los lugares y en todos los sitios. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo no tengo por qué tener una jornada laboral de 35 o de 37, ¿no? En Francia fue un absoluto fracaso. En Francia se implementó en el año 98 la jornada de 35 horas y el último dato son 38. La productividad no aumenta. La productividad aumenta no por reducir, si entendemos, la productividad aumenta aumentando el numerador, no reduciendo el denominador, porque en el denominador hay más cosas que el número de horas. Por lo tanto, primero es un debate completamente orientado a generar lo que estamos viviendo, ¿no? Yo llevo ya dos días, ya vamos en el segundo día, hablando solamente de esto, ¿no? Claro, que eso es lo que quieren. Lo que quieren es que hablemos solamente de esto, que probablemente tengan una difícil implementación en un país que tiene un 90% de microempresas y que no hablemos de que van a subir los impuestos indirectos, que van a subir los impuestos a las empresas, que van a generar un nivel de inseguridad jurídica brutal con una de las mayores aberraciones fiscales que se pueden presentar, que es decir, que van a poner el impuesto de sociedades mínimo sobre el resultado contable. O sea, es introducir la doble imposición, es introducir la aleatoriedad fiscal con respecto a los países de nuestro entorno, etc. Y es un incentivo para que las empresas se vayan de España, claro. ¡Gracias!